y hoy ganaron como te sientes mira estamos felices está feliz el equipo yo creo que está feliz la afición y creo que merecíamos el resultado como te fue a ti personalmente mira yo estuve fuera los otros juegos es mi primer juego regresando después de una lesión practicando yo creo que nos fue bien y me fue bien a mí mi actuación fue un poquito de un granito de arena para para lo que hizo el equipo entonces la actuación fue buena de todos y yo creo que fue buena mía también cómo se prepararon la semana era pues la mentalidad de cada semana cada semana es de ganar que estamos entrenando día a día para mejorar el equipo y en eso estamos y se demuestra hoy con este triunfo y yo creo que esta victoria no es contundente y no le deja cuestión a nadie en que la merecíamos muchas gracias muchas gracias a ti hasta luego